Muy buenas mi gente, ¿cómo están? El día de hoy te traigo una receta de panqueque sin nada de gluten para las personas que son celíacas. Es muy fácil y sencilla, pero sobre todo es deliciosa. Así que bien, vamos a comenzar. Un huevo, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de aceite, una media taza de leche, una pizca de sal, una media taza de maicena, una media taza de harina de arroz, una media cucharada de polvo de horneal y una media cucharada de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es colocar el azúcar en un recipiente, luego le añadimos el aceite, la pizca de sal, el huevo, la leche, la vainilla, luego le ponemos el polvo de hornear, la maicena y por último la harina de arroz. Toda nuestra mezcla lo llevamos a la batidora y batimos hasta que la mezcla esté homogénea. Una vez que nuestra mezcla esté lista, ponemos a precalentar el sartén y ponemos nuestra mezcla de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el resultado final de los panqueques. Así es como te tienen que quedar. Miren qué pinta tienen, pues se ven deliciosos y apuesto igual que saben deliciosos. A ver, vamos a probarle uno. Quedaron deliciosísimos de la masa y pues saben que los panqueques se pueden acompañar con lo que tú quieras. Puedes ponerle miel, dulce de leche, que pues así sabe mucho mejor, pero pues de masa está excelente. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy, espero te haya gustado muchísimo. Si fue así, no te olvides de regalarme un me gusta, compartir este video con todas tus amigas y tus amigos. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. No te olvides de comentarme aquí abajo en los comentarios qué te pareció la receta. Y si llegas a hacer esta receta, pues mándame una fotito ya sea a mi Instagram o a mi Facebook. Como siempre, los quiero mucho. Besos.